San Juan Evangelista, Veracruz, un estudiante de la Benemérita Universidad del Puebla, B.U.A.P., fue asesinado a balazos cuando circulaba en un automóvil, en compañía de su abuela, sobre la carretera federal 185 Transísmica, a la altura de la localidad Lázaro Cárdenas de este municipio. Los sicarios en el lugar dejaron un mensaje en que le que presuntamente se le menciona a Gilberto Guillén, exalcalde de Jesús Carranza. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles cuando viajaba el joven identificado como Libne Antonio E.M.T. por dicha vía de comunicación, a bordo de un Ford Mustang, con placas de circulación E.Y.V. 4715 de Puebla. Estaba acompañado por su abuela Carmen V.C., quien devastada narró los hechos a la policía. Al parecer el conductor comenzó a ser perseguido desde la victoria y justo en el kilómetro 114 volcó hacia un barranco hasta caer al arroyo la gloria. Los delincuentes que le seguían fueron hasta él y lo ultimaron a balazos, ante la mirada de la abuela lastimada a quien le perdonaron la vida. La sexagenaria detalló a la autoridad que regresaban de Coatzacoalcos, donde ella se había realizado sus estudios de hemodialisis. La policía ministerial del estado recogió casquillos percutidos y un cartón con un mensaje alusivo a la delincuencia organizada, en donde al parecer se le menciona al padre de quien es ahora la actual alcaldesa de Jesús Carranza, Gilberto Guillén. Sociedad Hermosas Postales deja otra nevada en Chihuahua.